muy buenas a todos soy albi aquí estoy una nueva noticia sobre el mundo de los videojuegos bien el otro día anunció una noticia que se va a revelar en breve el nuevo pro evolution soccer 2015 y básicamente ya ha salido el primer trailer del juego en el cual saldría el día 26 de septiembre para las consolas de actual generación y de nueva generación y para pc pues viene en el trailer que básicamente dura un minuto por ahí podemos ver a imágenes de lo que sería en el juego pero básicamente no se ve en la jugabilidad sino que es un vídeo en el cual muestra un partido entre el bayern de munich y la juventus y básicamente el vídeo nos quiere decir cómo será el juego cuando él en su motor gráfico como será básicamente decir el día que salga a la venta y nada más se muestra unas jugadas pero nada más ahí queda todo os veo en otro vídeo un saludo ya y bueno que me se olvidaba abajo tenéis el link del vídeo para que le podáis ver y ahora sí me despido un saludo y hasta luego